Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación para romper las capas que hemos creado alrededor del corazón. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, inspiras luz. Y al expirar, aleja de ti todos los miedos, todas las tensiones y las preocupaciones. Y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relaja los pies. Relaja las piernas. El tronco. Relaja todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relaja los brazos. Las manos. El cuello. Relaja la cara y deja que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más cada vez. Deja que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calmo. Deja que que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más cada vez. La luz y la relajación se extienden se extienden a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Siente tu cuerpo emocional lleno de luz. Tus emociones en calmo. Te sientes en paz, en equilibrio y armonía más y más cada vez. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés. Hacen que te sientas más y más relajado, relajada. Más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Con la atención puesta en esta esfera de luz. Repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre les doy las gracias a todos ellos. Y siéntete completamente rodeado, rodeado de luz y de amor. Siente la presencia de tus guías a tu alrededor. Siente su amor hacia ti y deja que ese amor te llene. Deja que el amor te eleve más y más cada vez. Te sientes completamente relajado, relajada. Completamente en paz. E imagina que puedes hacerte pequeñito, pequeñito y puedes entrar en el interior de tu cuerpo físico. Siente que te encuentras en el interior de tu pecho. Y en el centro de tu pecho observas una gran esfera de metal. Tócala. Pálpala con tus manos y siente el frío del metal. Siente su dureza. En su interior se encuentra tu corazón. Siente esta esfera de metal que creaste con la intención de proteger tu corazón, pero que le impide brillar, que te impide vivir plenamente. Siente con tus manos la esfera. Y la frotas cada vez con más fuerza y con más amor. Acaríciala con tus manos y te das cuenta que tus manos irradian luz. Observa tus manos. Parecen dos faros irradiando luz. Irradiando una hermosa, brillante y poderosa luz. Y tocas la esfera con estas manos brillantes y luminosas. Como si la estuvieras puliendo. Según empiezas a hacerlo, mira al otro lado de la esfera. Y puedes ver que hay una persona. Mírala fijamente y date cuenta de que eres tú mismo, tú misma. Quizás ese tú que ha venido a ayudarte sea un niño o una niña. Quizás te veas de adolescente o de joven. Esa parte tuya, que cubrió de metal tu corazón, ha venido ahora a ayudarte a liberarlo. Quizás te veas de adolescente o de tu corazón, ha venido ahora a irme 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 a irme. Observa esa imagen tuya, esa parte tuya, enfrente tuya. Cuántos años crees que tienes. ¿Cuántos años crees que tienes? Envía amor a ese tú del pasado. Dale tu perdón y tu bendición. Agradecele su ayuda para sanar. Observa sus manos, al igual que las tuyas desprenden luz, y los dos juntos, el tú del presente y el tú del pasado, empezáis a frotar esta esfera de metal. Siente como la luz de tus manos va calentando el metal. Siente como la capa de metal se hace más y más fina cada vez. Poco a poco, esa esfera de metal empieza a ceder. La puedes ver ya desgastada por algunos puntos, y por ello se escapa una radiante luz, la luz de tu corazón. Y esa brillante luz va abriéndose paso cada vez. Su brillo funda el metal a su alrededor. Y poco a poco, la esfera completa es pura luz. Observa tu corazón brillando. Observa el amor que irradia tu corazón. Vuelve tu atención hacia ese tú del pasado. ¿Qué grande era tu herida en aquel momento que decidiste cerrar tu corazón? Observa tu corazón. Observa tu corazón brillando. Observa tu corazón. Siente lo que sentías en ese momento. Y junto a vosotros, esa esfera de metal convertida en un resplandeciente sol. El corazón reabierto, como un hermoso sol irradiando luz. Y siente cómo te baña en amor, en paz y en perdón. Siente la luz de tu propio corazón llenarte. Siente tu luz sanar tus heridas, las heridas de ahora, las heridas del pasado. Y suavemente vas dejando de ver tu corazón delante tuyo. Y empiezas a sentir su luz en el centro de tu pecho. Siente tu corazón latiendo, tu corazón brillando en ti. Siente tu corazón. Siente sus latidos llenos de vida, llenos de perdón, de amor y de paz. Siente tu corazón. Poco a poco, y manteniendo esta sensación de paz en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y empiezas a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento, voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta, completamente en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo. Y que nos ayudan siempre, aunque no seamos conscientes de su presencia. Gracias también a todas las personas que comparten esta vida física con nosotros. Y con su presencia nos ayudan a evolucionar y a crecer. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.